Código Lyoko Avispas al ataque Código Lyoko 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 ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? La señorita Hertz nos pilló y nos quitó los móviles. ¡Eh! ¡Estás que te caes! ¿Qué hiciste anoche? Trabajar en un programa, un programa de investigación avanzada. Es un navegador para ayudar a Elita a buscar más datos sobre la materialización en las torres de Lyoko. Imagínate todo lo que aprenderá cuando venga aquí. ¿Va a alucinar? Siempre pienso en eso. Me muero porque llega ese momento. Sí, será... será genial. Hola, Ulrich. Hola. Bueno, chicos, es hora de ponernos a sudar. ¡Hasta luego, Yumi! Yumi, espera. ¿Sí? Yo... ¿Estás bien? Pues sí. ¿Por qué lo preguntas? Pues por... Nada. Hasta luego. Vale. ¡Ulrich, date prisa! Ulrich, no sé cómo decirte esto, así que te lo escribo. Siempre te he admirado. Hace siglos que quiero decírtelo, pero no he tenido el valor. Además, no estaba completamente segura, pero ahora sí. Te quiero. Firmado, Yumi. ¡Ulrich, cuidado! Ulrich, ¿estás bien? ¿Cómo ha podido pasar esto? Oye, Ulrich, no te lo tomes a mal, pero has jugado un poco raro. Y que lo digas. Hasta Jeremy ha jugado mejor que tú hoy. No estaba de humor. Dejadme, ¿vale? Ni hablar. Te dejaremos en cuanto nos digas qué te pasa. Es que... Es una carta de una chica... De esas que mandan cuando están... ¡Se ha enamorado! ¡Ulrich se ha enamorado! Eso es lo malo. No estoy enamorado. No estoy seguro. Ni siquiera puedo hablar con ella. ¿Y puedes decirnos quién es la afortunada? ¿Estás de broma? No se lo diré a nadie. Y otra cosa. Ni una palabra a Yumi. No quiero que esto se sepa. Oye, Od. ¿He jugado mejor que él? ¿Milly? ¿O Tamilla? ¿Te vienes luego a casa? No, son muy pequeñas. Vale, un rato. Claire. ¿Sandra? No, no. Son muy pequeñas. Y son... ya sabes... muy estiradas. ¡Emily! Sí, 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 es ella. Mira, soy un experto en chicas. Es guapa y es aventurera. Está colada por él. ¿Ah, sí? ¿Por qué no está colada Emily? Por Jim. Emily está colada por Jim. Jim, venga ya. Aunque dicen que el amor es ciego. Uy, lo siento. ¡Ah! ¿Quién te ha hecho eso? ¡Venga, corre! ¡Kiwi! Tiene muy mala pinta. ¿Crees que es grave? No te preocupes, Od. Estará en pie enseguida. Digo, a cuatro patas. ¿Eh? Traigo pastillas y compresas antiveneno. Gracias, Yumi. Pasa. Con esto te sentirás mejor. Yumi, ven aquí, por favor. Quería decirte una cosa. Y yo... Dicen que Emily está enamorada de Jim. ¿De Jim? Me lo ha contado Od. Increíble, ¿eh? Tengo clase. Hasta luego. Oye, ¿a qué viene todo esto? No sé. Y luego oí un zumbido entre los árboles. Debe haber insectos peligrosos. Gracias por la información, Ulrich. Me hago cargo. Socorro, ¡socorro! ¡Quítalme! Tenemos que intentar despistarlas. ¡Vamos! ¡Algo! 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 Tenemos que llevarle a la enfermería. ¿Y Ulrich qué? Sabrá arreglárselas. ¡Ay! ¡Se han ido rápido! ¿Te has hecho daño, Yumi? No es nada, Ulrich. Solo un rasguño. Creo que ya podemos irnos. ¿Y bien? El señor Bennett ha tenido suerte. Otra picadura y... Es verdad, pero no está nada bien. El director ha pedido ayuda. Se van a cargar la colmena. No sé qué creéis vosotros, pero... ¿Pero crees que es sana? ¡Ah! ¡Venga ya, hombre! Aquí siempre ha habido avispas y hay muchos accidentes. Es verdad. Pero esas avispas iban a por nosotros y nadie más. Yo voto por investigar. Intentaré contactar con la élita. Me vuelvo a clase, pero mantenedme informada. ¿Sabes el daño que pueden hacer esos bichos? Son miles de avispas. Si sana está metido en esto, podemos tener un problema muy gordo. ¿No crees? ¡Hola! ¿Qué? Sí, claro. Digo, no sé. Ulrich, por casualidad no estarás colado por tu admiradora secreta. ¿Eh, Ulrich? ¿Eh? Sí, puede que sí. ¿Qué es eso de que estoy enamorada de Jim? ¡Uy! Como vuelvas a lanzar ese rumor, no te va a reconocer ni tu perro. Ailita, ¿me recibes? Perfectamente. ¿Qué tal todo por el mundo real? Tenemos un problema. Y creemos que puede ser sana. ¿No has notado nada? No, al menos el desierto está tranquilo, pero si quieres puedo mirar en otras regiones. Buena idea. Mientras tanto, activaré el escáner a ver si hay una torre activada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Aelita! He localizado una torre activada en el bosque. Bien. Estoy en el bosque. Voy a buscarla. Yo aviso a los demás. ¡Alerta! Shanna ha activado una torre y Aelita la está buscando, chicos. Creo que pasa algo. Jeremy quiere que vayamos a la fábrica. No, no. Espera, Yumi. ¿Qué? Quiero... decirte algo. Es sobre tu... tu carta. ¿Eh? Pero... No, espera. En la carta dices que tienes ciertos sentimientos por mí y... ¿Eh? Quiero que sepas que yo siento lo mismo por ti. Ya está. Lo he dicho. Yo no te he enviado ninguna carta, Ulrich. Eso tiene que doler. Un poco humillante, ¿verdad? Olvida. No te preocupes. Da igual. Déjame. Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya muy ávil, Shanna! Jeremy, ¿tienes algún consejo? Eh... salir corriendo de aquí. ¡Ah! Estamos atrapados ¿Tienes más ideas? ¡Z! ¡Vamos! ¿Esta es tu idea? Los insectos son muy sensibles al olor Y no son los únicos ¡Eh! Creo que funciona Eso parece Mira por dónde ¿A qué huele? Pregúntale, Jerem Te hemos dejado un mensaje, ¿no te ha llegado? ¿Tú qué crees? No me apetecía mirar los mensajes Oye, deberíamos hablar Sé lo que me vas a decir No quiero oírlo Ulrich, todo esto es culpa de Sissi ¿Te crees que no lo sé? Pero por ella estoy confuso cada vez que te veo No sé qué pensar Déjame en paz, ¿vale? Está fatal Aelita ¿Estás bien? Sí He encontrado la torre activada Pero está vigilada No puedo entrar No te preocupes Vamos para allá ¡Eh, chicos! ¡Un momento! Las avispas bloquean la entrada a la fábrica Y yo paso de ir por las alcantarillas Tranquilo, Oz Esta vez lo tengo todo pensado Bueno, ¿qué vas a hacer? ¡Bingo! No está mal, ¿eh? Esto genera ultrasonidos de unos 30.000 Hz Como todos los insectos Las avispas son capaces de recibir... Fascinante Pero no hay tiempo Así que vámonos ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Central, tenemos un problema! ¡Estamos en el colegio! ¡Rápido! ¿Se ha parado, y eso? Las pilas. ¿Qué? ¡Rápido! ¡Rápido! Bueno, vamos allá. ¿Aelita, me recibes? ¡Ya vamos! ¡Aguanta! ¡No hay tiempo que perder al bosque! Transmitir Ulrich. Transmitir Yumi. Transmitir Oz. ¡Deprisa! ¡Escanear Oz! ¡Escanear Ulrich! ¡Escanear Yumi! ¡Virtualización! ¡Adelante, Aelita! ¡Aelita, contesta! ¡Oh, no! ¡No puede ser posible! ¿La veis? No, todavía no. Hablando de situaciones humillantes, seguro que Ulrich no olvidará esto en mucho tiempo. ¡Soy un genio! ¿Podríais decir algo? ¡Para no! ¡Cuidado! ¡Se están juntando tres enjambres de avispas! ¡Preparaos! ¡Flecha láser! ¡Te quedan menos de 20 puntos, Yumi! ¡Cuidado, Oz! ¡Oz, te quedan 80 puntos! ¡Ulrich! ¿Pero qué haces? ¡Despierta, quieres! ¡Oh, dos enemigos a las tres en punta! ¡Flecha láser! ¡Aelita! ¡Aelita! ¡No, Yumi! ¡Aelita! ¡Aelita, ¿estás bien? Sí, estoy bien, Jeremy. ¡Yumi, delante de ti! ¡No! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Ya vuelve! ¡Yumi, solo te quedan 20 puntos! ¡Flech, despierta! ¡Oz! ¡Oz, casi no te quedan puntos! ¡Ahora! ¡Ulrich, nos ayudas o no! Sé que estás enfadado, pero no tienes motivos. Nuestra amistad está por encima de eso. No dejes que los trucos sucios de Sissi nos separen, ¿vale? Olvídalo ya, por favor. Te necesitamos. Vosotras id a la torre. Yo me encargo de ellos. ¡Ah! ¡Vaya, ya era hora! ¡Ah! 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 ¡Triangular! ¡Ah! 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 ¡Impacto! ¡Ah! ¡Yumi! ¡Sigue, sigue, Aelita! ¡Ah! ¡Impacto! Ulrich, eres el mejor. ¡Hm! ¡Fuera! ¡Socorro! ¡Fuera! ¡Socorro! ¡Fuera! 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 ¡Ah! ¡Hola! Yo pasaba por aquí y... ¡Mira por dónde! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Es una! Es una situación bastante humillante, ¿no crees? ¡Ah! Yo creo que me he equivocado de puerta. ¡Desde luego! ¿Por qué no se la das a Nicolás o a Herb? ¡Se quedarían encantados! ¡Ah! 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 ¡Ah!